Siempre un error es una oportunidad. Este juego de palabras entre balar y baluar viene precisamente de que los motores de búsqueda en Internet cuando pones el museo es balar de Mallorca muchas veces te da como opción el escritor balar. A partir de esa idea de error empecé a hilarlo con otras cosas y comprendiendo mejor el universo balar así que con su lado pesimista con una especie de ciencia ficción cercana y que en cierta medida se está produciendo dije que quería hacer una instalación en forma de dibujo espacial más o menos transitable en la cual el espectador iba a encontrar como índices, como pistas de que algo había pasado o algo iba a pasar. Entonces me he basado en algunas ideas de base como la idea del saber volar pero no saber aterrizar o la idea de que son cosas que he querido hilarlas de una manera bastante sensorial. Es decir, al mismo tiempo que voy a hablar del volar la instalación se va a colocar en el piso de arriba y va a tener relaciones con el piso de abajo mediante hilos, textos y cuerdas, etc. Estoy intentando hilar dos espacios que en general no hay obras que están arriba y abajo al mismo tiempo. En la performance que realicé la inauguración de la expedición Baluar fundamentalmente lo que estuve realizando es una especie de visita guiada a varios de los elementos de la cartografía esta que forma la instalación y haciendo hincapié sobre todas las relaciones con el espacio, la sonoridad del espacio y jugando con ciertos elementos que no sé cómo fue aquello bastante esotéricos. Es decir, cambiando de tema de una manera muy rápida como si estuviera haciendo un zapping entre diferentes terminologías o diferentes temáticas de la literatura de balar. Y luego, por otro lado, que también tiene mucho que ver con mi trabajo en general siempre esta especie de relaciones entre espacios y conceptos que parecen contrarios como puede ser arriba y abajo verdad y mentira, realidad ficción consciente y inconsciente utilizando esta máxima que me parece muy importante que los errores son oportunidades.